Hola chopos y compas y bienvenidos a otro nuevo video y como lo vieron en el titulo Que pasa si llevamos a chop a la secta altruista de Grand Theft Auto V Y era algo que me habian dicho en los comentarios Antes que nada quiero mandarle un saludo al suscriptor Maximiliano Que fue el que me dio la idea para hacer este video Asi que si quieres que te mande saludos en algun video Puedes decirme la idea para algun experimento o cosa loca que se te ocurre que podamos hacer en Grand Theft Auto V Y si me agrada tu idea y la hago en un video te mandare saludos al comienzo de este Sin mas vamos a continuar Y antes que nada no olviden que si el video les esta gustando No olviden de dejar su like y revienten ese boton de likes Porque he visto que les gustan muchisimo los experimentos que hemos hecho con chop Asi que el dia de hoy nos vamos a llevar a nuestro buen amigo chop A la secta de donde estan los hombres Que ustedes saben que si estamos a esa secta Se ponen demasiado violentos y empiezan a atacarnos Pero vamos a mandar a chop y vamos a ver si chop por ser un animal Lo van a atacar o ver que es lo que sucedera Asi que sin mas acompañen Asi que vamos a tomar y vamos a irnos rapidamente a la secta Asi que a ver amigo chop Siempre ese chop se Uy lo estoy trolleando un poco ahi al chop Porque de repente el chop se quiere subir Y no lo dejamos Asi que vamonos de aqui rapidamente Y me encanta el dia de hoy en los santos Es un dia bastante bonito Asi que sin mas vamonos hacia la secta Ok pues ya nos encontramos en la secta Y rapidamente a ver nada mas déjenme checar algo Quiero a ver es que si le digo a chop que se venga con No es que si entro con el A ver déjenme ver si hay gente Porque como que lo veo vacio y aqui siempre hay un tipo Como resguardando la secta y cuidandola Y no se porque extraña razón Pero como que no hay gente Ok ahora si vean aqui tenemos a este peloncin Que nos esta viendo con bastante odio Pero nosotros vamos a dejar el coche por aqui Yo me voy a subir un poquito a la colina Vamos a subirnos a ver Vamonos asi mas o menos Ok bueno por ahi ya podemos empezar a atacar Pero vean a ver no 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 Uy chop no 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 chop chop Por favor no que no te pase nada chop Uy por poquito chop A ver chop ponte en un lugar mas plano Vamos por ahi estas bien Pero no no te muevas no te muevas No es que ah Dejenme subirle la vida chop que si no se va a morir A ver chop Esta ah no no se le gasto nada de vida Pero saben que le voy a poner ocho mil de vida Y asi estamos perfectos vamos Y a ver chop necesito que te vayas a atacar A ver vamos no vamos a entrar en cuestión de ataque A ver vamos a decirle chop vete para alla Vamos vamos chop a ver que hace Que hacen los de ahi Uy no chop se ha caido Pero no se preocupen le puse vida de ocho mil a chop Asi que no creo que nada malo le pasa A ver vamos a vigilar a chop Vamos a ir por el a ver amigo Que hace que hace que hace Oh esperen ya vieron chop es cuatro por cuatro Bajo sin caerse a ver Que hace la gente De momento no hace nada Osea creo que contra chop No tiene ningun tipo de violencia Creo que solamente contra los humanos A ver esta subiendo pero no se donde esta Lo he perdido por un momento ok No quiero entrar mucho a la secta Porque saben que son gente demasiado violentas Y con muchas armas Pero a ver chop donde esta Tiene que llegar a en cualquier instante Ah vean es el perro cuatro por cuatro Ya vieron Esta ahi ok Bueno vamos a dejar aqui un poco de lado a chop A ver déjenme ver algo en chop Tiene ahi la pelota en la boca verdad Oye se va a tragantar ese chop eh Tiene la pelota Ok esta raro porque esta atravesando su lengua la pelota Pero bueno unos simples detalles Ahora si vamos a mandarlo en forma agresiva Y voy a mandarlo por alguien que este solito Osea alguien que no este acompañado Y vamos a ver como reacciona la gente A ver miren donde hay alguien solo Uy ese esta muy lejos Lo haré A ver vamos a ver Este tipo de aqui esta Esta solito a ver No me lo reconoce A ver chop esta aqui al lado mio Creo que por ser tan lejos No lo reconoce Asi que vamos a intentar con esos que estan mas cercanos Vamos Ok un simple fallo Asi que a ver vamos a ver Dejenme poner por aqui A ver chop Vamos Ponte aqui al lado mio A ver listo Ya me dio la pelota Ok Ahora se esta cayendo un poco Saben que chop es un poco torpe Asi que a ver vamos a ver Si con eso ya ataca A ver Es cierto Si 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 ahora si Ahora si sirve Ahora si sirve Vamos A ver listo Vamos chop Atacalos 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 A ver quiero ver como reaccionan A ver como reaccionan Vamos a fijarnos Asi Esperen chop donde esta Lo he perdido un poco de vista A ver vamos Oh esperen ya vieron Vean Si si los esta atacando Si los ataca Si los esta atacando A ver Esperen No 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 Pero porque No espera Ah no Pensé que Uy Por un momento había pensado Que chop había perdido La vida Pero no Yo le puse A chop A ver vamos a ponerle Una vida Asi Vamos a ponerle De 17 mil Ok chop Ya es el perro super poderoso Vean Osea si Si entra No pasa absolutamente nada Pero si se comporta De forma violento Si van a terminar Atacandolo Eso es algo interesante Ahorita nos vamos a convertir En el Y vamos a entrar Y a ver si reaccionan De forma agresiva Osea Aqui se acuerdan Que siempre lo hacemos De todas las formas posibles Asi que ahorita Voy a intentar convertirme En chop Y vamos a ver Que es lo que sucede A ver vean Ya vieron aqui esta el tipo Y vean Uy le esta atacando Bastante duro eh Esta acabando con todos Los de la secta A ver Este tipo que va a hacer Ah trae armas A ver Dejenme ayudo un poquito A chop Porque siento tambien Que chop Necesita un poco de apoyo Asi que la gravedad Lo va a ayudar un poco Esperen Desaparecio Ah no A ver vamos Esta acabando con todos Creo que si Ah no le falta uno Pero donde esta No lo se A ver vamos a seguirle un poco Ok Ah miren Miren chop Es super inteligente Estas escaleras Yo casi casi Ni las conocía Y chop Tiene idea Absoluta De donde se encuentra Todo A ver donde esta Y va a regresar Con nosotros Efectivamente Vean Esa colinita Que chop utiliza Esta bastante bien Y vean A ver vamos a irnos Un poquito En forma pacifica Y vamos a ver Tengo una duda Bastante fuerte De que pasa Si manda chop A atacar A una persona Que este En una subida Porque vean Efectivamente Si aqui tiene que subir Chop escaleras Será que se teletransporta Y logra subir O que es lo que sucederá A ver Tambien que pasa Si nosotros nos subimos Osea nos sigue O que es lo que sucede A ver Vamos a tomar a Franklin Y vamos a ver A ver vamos a irnos por aqui Perfecto Y vamos a intentar subir Las escaleras A ver vamos a ver Que es lo que hace chop A ver Chop donde esta Ok esta ahi abajo A ver vamos a seguir Nosotros subiendo Vamos a ver que es lo que pasa A ver ok Siga ahi abajo No lo veo No lo veo No se donde esta chop Pero abajo Me aparece en el radar Que esta abajo Pero ya no se donde esta A ver No lo veo eh Uy No 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 A ver Dice que chop lo va a atacar A ver voy a dejar Que me ataque entonces Para ver que sucede Y no Toda la secta Ya se vino encima mio No espérense No puede ser Ya todos se vienen A atacarme Y a ver no Chop ya va a enloquecer Porque chop nada mas ve Que alguien le hace algo De daño a Franklin Y esperen No esta congelado Que le pasa A ver Aquí si Chop aquí estamos Chop Ha enloquecido el perro Eso es lo que sucedio A ver déjame tomar a Franklin Vamos a irnos de aqui Por un momento Esperen Chop Ha enloquecido Ya no mas si caso He bugueado el perro A ver No El perro donde esta No se Que le paso al perro Ok ahora si Ahora si Ahora si Ahora si ya no se puede ir Al tip No porque Otra vez Porque te vas No en serio Pero porque Osea No puedes uno llegar aqui A ver vamos a hacerlo Ahora si Pero ahora donde esta la gente Platicando A ver vamos a ver Vamos a tomar a chop Opciones de personaje Vamos a convertirnos Ahora en chop Perfecto Ya somos chop Listo Ya somos chop A ver que A donde va Yo no lo estoy moviendo En serio Yo no lo estoy moviendo A ver Pero a que A donde va A ver esperenme Es que chop ya se me ha bugueado Pero no se porque A ver Esperate Oh Como molesta Que el personaje Se bugue A ver vamos Listo Con eso A ver Ya se desbugueo Vamos No Si Ay ahora chop Enloquecido En serio Que si entra Eso es lo que pasa Si entra chop A la secta altruista Enloquece A ver En serio Si no me deja No me deja hacer nada A ver ya me hartó Esta todo tonto el perro A ver vamos a tomar Esto Opciones Vamos a volver a hacer Franklin Porque chop Ha enloquecido Y como que se vuelve Tonto cuando llega A la secta Ok Y ahora si Vamos a hacerlo Bien Vamos a darle opciones Y listo Ya soy chop Y esperen que Otra vez Ahora si Ahora si Vean Aquí si No enloquece Aquí esta bien Pero no lo lleves A la secta altruista O a la secta De la gente violenta Porque ahí si enloquece A ver vamos a ver Déjenme ver si me obedece Ahora si Vean vamos Perfecto Ahora si Vean Somos chop Y no se porque Pero el coche No me enciende Pero eso no importa Eso es lo menos importante Que el coche No me esta encendiendo bien Pero vean Ahora si Somos chop Y podemos hacer Lo que nosotros querramos Con eso Ya esta mas que hecho todo Vean Ahí nos marca Que somos chop Así que vamos a irnos Para acá A la secta Voy a ponerle Un poquito antes Y vamos a darle A las opciones De teletransporte Convertirnos Y ahora si Vamonos Hacia la secta A ver vamos A ver Si nos lleva Espero que ahora si Caiga A ver Tenemos que caer bien Ok Bueno caemos un poquito Mas abajo Pero estamos cerca Ahora si Ahora si hay gente Ahora si Vamos a ponernos por aqui Y a ver Quiero ver que pasa Con la gente A ver Si me acerco a la gente Reaccionan de forma violenta O que es lo que sucede A ver Vamos 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 A ver Aqui hay una persona A ver Me ha visto Me ha visto Me ha visto Me ha visto Me esta viendo Ok Ok si 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 reaccionan de forma violenta Si reaccionan de forma violenta Y si nos hacen caso Pero nada mas es uno Y vean Me dejó de hacer caso Osea No sale la gente Porque aqui siempre sale la gente Osea Entre comillas Nos ignoran Y no nos ignoran Al mismo tiempo Es algo raro De De escribir Pero si Osea A veces nos hacen caso A veces no nos hacen caso Pero siempre suceden cosas extrañas Si traes a Chop aqui Y lo dejas Y te conviertes en el Chop se va a volver loco Osea No lo puedes traer aqui Porque no se Esta muy raro A mi se me volvio loco Y es de lo mas extraño Que me ha pasado A ver Vamos A ver Déjenme poner a Chop En esta situacion Y vean A ver que pasa Ok Listo Nada mas queria que pasara eso Para que se me desbugueara un poco El perro A ver vamos Y sigue sin aparecer gente aqui Vean Es que en serio No se porque Pero se buguea todo Osea si viene Chop No Como que Chop enloquece Pasan cosas muy extrañas Es algo muy dificil De describir Pero si Son las cosas que suelen pasar A ver vamos Espero que ahora si haya gente A ver vamos No Si acabo de ver gente A ver vamos a quedarnos aqui Vamos a ponernos por aca Y a ver que hacen Vean Vean ahora si hay gente A ver Vamos Esta muy raro Ya vieron Como que nos ignoran A ver vente Vamos a pasar un poco cerca de ellos Vamos a caminar entre ellos A ver vamos Vean Esta muy raro Ya vieron No pasa nada Osea Si eres animal No te hacen caso Pero si eres una persona Si que te hacen caso Vean Estoy pasando en zig zag Al lado de ellos Y esperen Ve No 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 Uy es que he sacado un arma No tuve que haber sacado un arma A ver Vamos Esconde el arma chop Esconde el arma Bueno No 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 tengas esto A ver Pon un cuchillo No se me ha bugueado A ver esperenme Déjenme hacer esto A ver vamos A ver si se desbuguea Pero no Miren Tengo un arma Y no reaccionan de forma violenta Supongo que si les apunto Si van a reaccionar de forma violenta A ver Miren Estoy atacando a uno A ver Que pasa Miren No nos atacan Ya vieron Osea eso es lo que sucede Si viene Franklin Si le van a hacer caso Pero a chop Bueno si viene Franklin y chop juntos Si le van a hacer caso Pero si no Es lo que sucede Pero bueno la verdad Un hecho bastante Pero bastante extraño En la base militar Si que hacían daño a chop Si que le ponían estrellas y todo Al igual que con la policia Pero no se Con la secta de la gente violenta Es muy raro todo eso Así que espero les haya gustado este video No olviden de dejar su like Díganle su opinión En los comentarios Y sin más que decir Me despido Adios Y miren En serio que chop es el 4x4